¿Cómo es posible que el Torito en su primera oportunidad, entre tantos temas que necesita que él represente a Monseñor Noel, este señor pida que el 23 de septiembre se declare el día del pelotero dominicano porque el primer día, la primera firma de un dominicano ante las grandes ligas fue el 23 de septiembre? Pero eso está bien, iluminación. Eso no está bien. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Eso está bien para cuando las cosas en República Dominicana puedan estar medianamente bien y cuando el Torito me muestre a mí y a todos los ciudadanos de Bonao que votaron por él que él está legislando para la mayoría. No para que él venga a engrandecer aún más la figura de los peloteros que ya tienen su mérito en República Dominicana. La figura, una de las figuras, para no equivocarme, que más respeto y reconocimiento recibe en República Dominicana es el pelotero. Monseñor Noel tiene 10 mil situaciones y usted lo sabe, mi queridísimo Héctor Acosta. Para que usted venga con esta barra basada que seguro usted no se dejó asesorar de nadie porque si usted contrata a un equipo le va a sugerir que guarde ese proyecto para otro momento. Sí, es verdad. En otro momento. No hay una dominicana más dominicana que yo en este país. Amo la pelota, amo el baloncesto y no solo me gusta, voy a los juegos. Soy una dominicana que aplaude todo lo que hace un dominicano en el extranjero. Lo subo a mis redes y me siento como si fuera yo. ¿Cómo es posible que este señor, en medio de una pandemia, que arropa también a Monseñor Noel, porque no es que Monseñor Noel vive en una burbuja, él propone en su primera ocasión que el 23 de septiembre se ha declarado Día del Pelotero. Día del Pelotero, pero hágame el favor, usted va a pasarse estos cuatro años con este tipo de tonterías, tanto que luchó para ser senador. Entonces, yo creo que es algo que República Dominicana debe estar atento. No me voy a cansar de decirlo. No podemos odiar que vivimos una situación difícil para que vengan estos que uno eligió a someter tonterías o no tonterías, para que no se me vayan a ofender mis amigos peloteros, que los quiero y vivo orgullosa de ellos. Cosas que no son importantes en el momento.